Hola, debo de inventarme un saludo, necesito inventarme un saludo para ustedes, personitas youtube. En fin, hoy es un nuevo video, hoy vamos a ver lo que es el contouring y cómo hacerlo, espero que te guste, espero que aprendas y si sí, dale like a este video, dale suscribir a este canal y sígueme en mis redes sociales, Liz Guajardo MUA en Facebook, en Instagram y obviamente aquí, espero que te guste, gracias. Pues primero vamos a explicar qué es el contouring porque sí lo hemos escuchado, pero pues qué es, ¿no? Ese nombre tan raro, ¿qué significa? El contouring es la técnica de maquillaje en donde hacemos nuestras facciones más afiladas y podemos resaltar ciertos rasgos con efectos de colores que se llaman sombras y luz, las sombras, pues bueno, son los puntitos cafés o más oscuros que normalmente lo vemos en los pómulos y en la parte de la frente, también en la nariz para hacerla de que, mink, más afilada. Y los puntos de luz son los contrarios, los que son blanquitos, que esos van en la parte de abajo de nuestros ojos, en la barbilla, en la frente y en el centro de nuestra nariz. Ahorita lo vamos a hacer con la paleta de correctores de Morphe, es la paleta 20 con o 20 con, porque pues es en inglés, entonces es 20 contouring. Se las voy a mostrar, ya le enseñé el video pasado. Aquí está. It's beautiful. Está súper bonita. Está muy bien pigmentada y los colores pintan, pigmentan, tal cual están aquí. Entonces, bueno, yo adelanté solo la parte de mis cejas, me puse un delineado porque no quiero algo muy extravagante hoy. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar primero por aplicar primer en nuestra cara. Estoy aplicando el primer de Palladio Foundation Primer. Es el que siempre uso. La verdad me gusta mucho la textura que deja. Aplico primero en la zona T, porque es donde más nos ponemos grasositos. Después de aplicar unas cuantas gotitas que se ven por ahí, vamos a difuminar muy bien. Ok, esperamos un poquito, unos 40 segundos a que seque el primer porque no queremos tener como capas y capas y capas y que va a hacer que se vea un maquillaje pastoso. Entonces, todos los pasos tenemos que esperar alrededor de 40 segundos. Más o menos, dependiendo del producto. Si el producto se absorbe muy rápido, pues obviamente menos. Vamos a seguir con nuestra base. Yo estoy usando Mary Kay en el tono Beige 1. Recuerden, esto es para mi tono de piel. Ustedes usen en su tono de piel. Pero básicamente los pasos son los mismos. Bueno, entonces, básicamente ya sigue el tema del contouring. Vamos a usar nuestra paleta y vamos a usar una brochita que era para los ojos, pero como es un poquito circular, a mí me gusta para aplicar el corrector. Estos correctores de Morphe absorben muy rápido, entonces si lo dejo mucho tiempo en mi rostro, voy a batallar para difuminarlo. Entonces lo que voy a hacer, se los voy a explicar y todo lo voy a poner en cámara rápida. Vamos a aplicar puntos de luz debajo de nuestros ojos, en la barbilla, en la frente y en la nariz. El punto de luz debe ser uno o dos tonos más claros que tu piel. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el primerito, no sé si se ve, ok, sí, el primerito y un poquito de este blanco para dar ese tono como más blanco. La verdad que yo soy muy blanca. Entonces no queremos tener aquí como una mancha beige, amarilla, o sea de otro color. Queremos que sea uniforme, claro y que se vean esos efectos de luz. Entonces voy a usar la combinación de estos dos correctores y hay que difuminarlo muy muy bien. Si vas a usar la misma brochita o la misma esponja o la misma cucharita para difuminar, la recomendación es, haz primero los claros y después los oscuros. ¿Por qué? Porque si difuminamos primero el oscuro y luego venimos al calor, nos vamos a dar un manchón. Entonces no queremos eso, ¿verdad? Bueno, eso va a ser por los puntos de luz. Pongo todo en cámara rápida y ahorita regreso. Pongo todo en cámara rápida y ahorita regreso. Creo que me voy a estar acercando así a la cámara para que me enfoque un poquito más mi cara y que puedan ver la diferencia de tonos y cómo se va construyendo el maquillaje. Después de haber difuminado nuestros puntos de luz, vamos a aplicar puntos de sombra que van a ser de nuestra patilla o de nuestra oreja hacia nuestra boca. Obviamente no hasta acá, va a ser como a la mitad, pero en esta dirección. Para las personas que tienen cara redonda u ovalada, la recomendación es hagan una pequeña curva aquí, porque queremos resaltar el pómulo. Entonces, yo que tengo forma de corazón, de hecho se me ve ahí, entonces no tengo la necesidad de remarcarlo más, simplemente dar ese efecto de luz y de sombra. Solo las personas que tengan rostros redondos u ovalados, hagan esta formita así y aquí dan un pequeño giro. Después vamos a aplicar en nuestra frente. Yo como tengo la frente muy amplia y todas las personas con forma de rostro de corazón se pueden identificar con esto, vamos a hacerlo obviamente en la parte de arriba de nuestra frente, pero hacia un poquito, hacia nuestra cien, para cerrar un poquito, dar ese efecto de luz de que aquí no hay nada, se cuenta, y que nos enfoque aquí el maquillaje y que nuestra atención vaya a esta parte, ¿no? Entonces, en la parte de la frente, en mi caso, va a ser un poquito arriba de la cien, toda la frente y hasta acá. Y por último, en la nariz, va a ser en nuestro huesito. O sea, si mi huesito está aquí, aquí voy a hacer la línea, no por fuera ni a los costados, porque si no, no vamos a tener ese efecto de que queremos que se vea un poquito más afiladita, ¿sí? Y por último vamos a hacer como una tipo V, para poder de que... ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tema bien importante, la difuminación. Tenemos que hacerlo los cachetes hacia arriba, la frente hacia atrás y la nariz hacia afuera, ¿ok? Porque si lo hacemos hacia abajo, vamos a parecer droopies. No queremos eso, ¿verdad? Ok, entonces, ya va agarrando forma a nuestro rostro, si pueden ver. Voy a acercar un poquito. Ok, entonces, como este tipo de correctores son en crema, o por ponerle así el nombre a la consistencia, tenemos que sellar este maquillaje o esta técnica. ¿Cómo le vamos a sellar? Con un bronceador o un polvo traslúcido. ¿Por qué? Porque si no vamos a quedar como brillosita, cebosita. Bueno, y para sellar nuestros puntos de sombra, yo voy a usar una paleta de bronceadoras. Este es de In Studio, es un Contouring Kit. Yo voy a usar en esta ocasión el tono Satin Bronzer, que es este de aquí, con una brochita para polvos. Pues bueno, así terminó nuestro look de hoy. Muchas gracias por estar aquí, espero que hayas aprendido y que te haya gustado este video. Si te gustó este video, dale like, compártelo, escríbeme qué es lo que quieres ver en el próximo. Y no olvides de seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, como Liz Guajardo M.U.A. o M.U.A. para que no se nos complique, Liz Guajardo M.U.A. Entonces, si me puedes encontrar en Facebook, en Instagram y obviamente en mi canal de YouTube, dale like, suscríbete. ¿Qué más quieres ver? Gracias por estar aquí. Gracias por ver el video. Y no olvides de seguirme en mi canal. ¡Gracias! Y no olvides de seguirme en mi canal.